Llamando a cámaras de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, captaron un aparatoso accidente de tránsito en el suroeste de Guayaquil. En las imágenes se observa a un auto impactar a una motocicleta en la que se movilizaban una pareja y un bebé, quienes fueron atendidos por los paramédicos. Un día normal como cualquier otro en el suburbio de Guayaquil, cuando de pronto... Gracias.